Aguante, compañera Bueno, ya se ha caído dos veces, me parece Me he ganado, me he ganado Joder, le estamos dando con todo lo que tenemos, y este tío no... No, eh Vale, creo que estamos llegando ya al punto No, me cago en todo, qué tonta Bueno, vamos abajo Ha llegado el momento de ir para abajo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Por favor, eh ¿Por qué no te mueres? ¡Joder! ¡Ven, coño, ven! ¿Qué dice? ¡Let me go! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Jalecita! ¡Ok! A ver, vamos a coger balas de primero Coge balas Vamos a subir Vamos a subir Es increíble ¿Ya? ¡Ay, por fin, puso! La puta llave, venga, dámela De verdad, ¿eh? Eso está haciendo